Este sábado nos jugamos en Tate Show. No te lo pierdas, va a ser re divertido. Jugate con nosotros en Tate Show. Te esperamos en Tate Show. El sábado 17 en Tate Show. Tate Show y jugate juntos. Para ganarte un alto aquí en Tate Show. Y si te lo perdés, sos un perdedor. Jugate, no te lo pierdas. Eh, perdona, ¿querías decir algo? Eh... Jugate con Leonardo Simons. Jugate con Tate Show. Este sábado a las 8 de la noche, por TNF.